Calambrazos. Historias eléctricas. Un podcast de Facua. En el capítulo anterior, Miguel prosigue con las terribles pesadillas que ocupan sus noches, motivadas por la extraña desaparición de Pedro, el vecino de arriba. Luis, por su parte, a la vez que se ha asociado a Facua para reclamar el muchísimo dinero que les han cobrado durante los cinco años que han estado fuera, haciendo una imitación del cantante Luis Miguel, trata de convencer a sus vecinos para que se adhieran a su nueva realidad energética, sin resultado. En cambio, los vecinos comienzan a asociarse a Facua para hacer valer sus derechos. Ya han pasado seis meses desde que regresamos a casa. Tras cinco años dando vueltas por el mundo, haciendo nuestro número de Luis Miguel por los mejores hoteles en la compañía de Rosita de Triana. El cuadro español. Llegamos con frío, mucho frío, y ahora nos encontramos en una de las peores olas de calor que se recuerda. Antes, cuando nos despertábamos por la mañana, mirábamos la previsión del tiempo, si iba a hacer calor y frío y el horóscopo, y ahora le hemos añadido el consulta el precio de la luz por horas. Que esos son los angeles periódicos. Menuda rutina. Y seis meses después seguimos sin saber lo que dice en la factura o en las cartas que nos envían las compañías eléctricas. Como por ejemplo en la última, que hemos recibido hace unos pocos días. Se reduce el IVA del 10% al 5% para potencias iguales o menores a 10 kilovatios, y siempre que los precios de mercado se mantengan por encima de los 45 euros megavatio hora. Está clarísimo. Es una cosa que entiende todo el mundo, vamos. Y lo más curioso de la carta es que te dice que estas medidas, que no son suyas, harán reducir tu factura de forma transitoria. Y lo curioso no es porque diga esto. Lo curioso es porque te lo dice quien hace que la factura suba. O sea, todo un poco extraño. Que es un poco como te dejo sin comer, pero te doy algo. Por suerte en estos meses, algunos de mis vecinos siguiendo las instrucciones y la ayuda de Facua han conseguido obtener el bono social. Y el precio de la luz les ha bajado, que ya no están pasando tantas fatiguitas. Por eso, cuando Luis me dijo que había dejado en sus manos lo de los facturones que nos habían metido, me quedé tranquilo. A Jaime, el del tercero, el pelirrojo. Los de Facua le solucionaron un asunto de la factura, porque estaba el contador averiado y era imposible saber lo que realmente había consumido. Y los de Facua consiguieron que le aplicaran exactamente el mismo nivel de consumo que habían tenido en los mismos nueve meses del año anterior. Vamos, que le devolvieron a Jaime doscientos euros, que no es moco de pavo. Hay que reconocer que son buenos esta gente. Por fin entró en razón. Pero es que la evidencia es la evidencia. Nosotros, de momento, seguimos estando exactamente igual que cuando volvimos en febrero. Con la única diferencia que entonces hacía mucho frío y ahora hace muchísimo, pero muchísimo calor. Pero el resultado, a fin de cuentas, es el mismo, porque ni antes podíamos poner el brasero ni ahora podemos poner el aire acondicionado por el precio que tiene la luz. Hasta a mí, que soy una persona con conocimiento en la materia, me cuesta entender todo eso de las subastas, del mercado, de las cotizaciones y demás términos que repiten cada vez que nos explican por qué sube tanto la luz. A lo mejor lo explican así porque no tienen una buena explicación. Sí ha habido un cambio fundamental en estos meses. La ropa. Benita ya no va como una cebolla con siete capas de rebecas, mantones y jerseys. Ahora va con un blusón o un bambito fresquito. Fresquito, fresquito. Y lo mismo hacen todos los vecinos. Y gracias a esto de la ropa descubrimos uno de los misterios que nos encontramos cuando regresamos. El cambio de aspecto de Mario. Fue llegar el calor y resolverlo así de fácil. Que a Miguel casi le da un infarto con lo miedica que es. Nos encontramos a Mario en el portal y tuvimos que mirarlo dos veces para darnos cuenta de que era él. Flaquito, flaquito. Vamos, como siempre ha estado. Eso sí, más blanco que una pared recién encalada. ¿Qué te ha pasado? Ya le pregunté directamente. Y aunque se avergonzó que a los chavales estas cosas les cuestan más que a los mayores, nos contó que engordó a base de ponerse ropa y más ropa en lo alto. Y que como le daba cosa reconocerlo porque pensaran que su familia no tenía dinero, lo disimuló de esa manera. Esto parece una tontería. Que lo es. Pero con esto de la electricidad y del gas, o con los precios de todo, que vas al supermercado y sales aterrorizado, hay muchas familias que lo pasan muy mal. Aunque nosotros creamos que siguen con su coche, con el piso o con la ropa de siempre. Y no, no es esa la realidad que luego hay dentro de las casas. En estos meses, que yo creo que no hemos vuelto a cantar por Luis Miguel, mi hermano no ha conseguido que el bloque se sume a su nueva realidad energética. Que hasta nosotros tenemos en el trastero la placa solar y las hélices que compró. Pero sí es verdad que fue uno de los grandes ideólogos del consumo energético responsable. Debemos entender consumo energético responsable como un periodo de transición. Y por lo tanto temporal, hacia la nueva realidad energética. Un tiempo para compartir y maximizar nuestras fuentes de energía y nuestras... En definitiva, y para que nos entendamos todos, se trata de hacer lo que ya se hacía, pero de una manera ordenada, con su cuadrante y su horario. Los lunes pone la lavadora Benita, plancha Antonio, el del segundo, y cocina Julia, del primero. En la babajilla solo lo pone quien cocina, y los demás con el estropajo como toda la vida. Este plan era efectivo para abril, mayo y junio, que hemos estado muy bien de temperatura. Pero ahora nos hemos obligado a incluir una nueva variante en nuestras necesidades energéticas. El calor. Y es que hace muchísimo calor. Tanto que no hay quien lo aguante. Un manguerazo en la azotea a lo mejor no es muy tecnológico, pero alivia un ratito. Por eso ahora estamos dándole vueltas a cómo solucionamos esto. Y mientras lo hacemos, yo sigo. Aunque parezca mentira, investigando la desaparición de Pedro el Sastre, que parece no importarle a nadie. Ni a Benita, ni a mi hermano, pero es que ni a su gato Gustavo, que lo veo tan pacho dando vueltas por la escalera, como si tal cosa... Hablando de Benita, ¿te he contado lo que le han resuelto los de Facua de aquello del mantenimiento que le estaban cobrando en la factura de la luz? Cuéntame. Le han devuelto más de 80 euros de ese servicio de mantenimiento que nunca había pedido. Pero es que, además, en Facua se dieron cuenta de que la potencia que tenía en su contrato no era propia de un pisito como el suyo, sino de una mansión de esas que salen en las novelas que tanto le gustan. 9 kilovatios de potencia tenía la mujer. ¡Una barbaridad! La ha bajado a 3. Y casi 25 euros menos paga ahora en cada factura. Pues a ver si los de Facua consiguen algo con nuestro facturo. Ya verás cómo sí. Fui yo el que le dije a mi hermano Miguel que alguien le había recogido las cartas del buzón. Y fui también el que le ha dicho que parece mentira que no haya caído en la cuenta. Que lo buscara por internet. Que ahí encuentras de todo. Si sabes buscar, claro. Y desde que me lo dijo en esas estoy. Después de 4 horas tecleando su nombre completo, junto a otras combinaciones, por fin he encontrado una pista. Que es muy rara. Pero que me puede servir. Marco. ¿Pedro el sastre? Sí. ¡Hombre, Pedro! Soy Miguel, tu vecino. El hermano de Luis. El del segundo. Los hermanos artistas que hemos estado fuera 5 años. ¡Hombre! ¡Miguel! ¡Me alegra escucharte! El que se alegra soy yo. Pedro, que te he imaginado y hasta soñado de todas las maneras posibles y todas muy malas. No te entiendo. Pues que llevo 6 meses intentando encontrarte. Y eso que te he escuchado todas las noches dando vueltas por la casa. ¿Dando vueltas por la casa? ¿Dando vueltas por la casa? Sí. Y el gato dando vueltas por el bloque. No puede ser. Si a mi casa voy muy poco. Y siempre de madrugada. ¿Y quién ha estado dando vueltas por tu casa todas las noches? Nadie. ¡Ay! Espera. El robot aspirador. Gustavo se pone de los nervios y tiene que salir huyendo. ¿Cómo será que le he tenido que dejar la ventana abierta? ¿Y tú dónde estás? Pues... me he inventado un negocio. ¿Un negocio? Sí. Verás... Cuenta ya que me parece que estás metido en algo ilegal. Ofrezco mis servicios a domicilio. ¿A domicilio? Sí. Me voy a vivir con una familia y les hago los bajos de los pantalones. Les dejo como nuevas las cortinas, los cuellos de las camisas, hasta trajes de novia hecho. Y así me quito de consumir electricidad en la tienda y en mi casa. Que solo he dejado encendido el frigorífico y el robot de limpiar, que apenas consume nada. Si te cuento todo lo que he pensado yo. Cuando le cuente a Miguel la llamada que acabo de recibir, lo de haber encontrado a Pedro, el sastre, le va a parecer nada en comparación con esto. Pero nada. Y es que me acaban de llamar de Facua. Miguel, que te quiero contar una cosa. Dime. ¿Te acuerdas de la reclamación que pusimos por la factura de la luz? Claro, no me voy a acordar con toda la tabarra que diste. Pues me acaban de llamar de Facua. Venga. ¿Y que casi tenías razón con lo de que alguien se nos había enganchado a la luz? ¡Mira que te lo decía! No es exactamente así, pero casi. Cuenta que me va a dar algo. Que nos han estado cobrando la luz de la Fantasy. La discoteca de la esquina. ¿Cómo? ¿Eso? No me lo puedo creer. Como te cuento. ¿Y nos van a devolver algo? ¿Algo? 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 ¿Cuánto? ¿Algo? ¿Cuánto? ¡32.000 euros! ¿32.000 euros? ¡Que me he quedado sin respiración! Como te cuento. Y me dicen que no somos los primeros socios a los que les descubren un cambiazo así en las facturas. De pagar lo que le corresponde a otros. ¿Qué pasa más de la cuenta? Pues ya podían prestar un poquito de atención con lo que cobran, digo yo. Pero es que además van a reclamar todas las facturas de la luz impagadas que nuestro banco había echado para atrás porque nos quedamos en números rojos. Eso, eso, yo. Nivelazo gordo. Que tú no querías que llamáramos a los de Facua y fíjate, eh. Boca en punto. Al revés. Lo que sea. Para que tú veas. Imagina que nos llegamos a marcar el 688954954. Verás cuando lo cuente a los vecinos, que hasta los más incrédulos se acaban apuntando a Facua. Ya te digo. Calambrazos, historias eléctricas, es una producción de ADM Podcast para Facua, con las voces de Alfonso Sánchez y Alberto López. Voces invitadas. Manuel Romero, como Pedro el Sastre. Guión de Salvador Gutiérrez Solís. Coordinación y edición, Carmen Márquez. Esta campaña está financiada por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la Asociación Beneficiaria. La Asociación Beneficiaria La Asociación Beneficiaria